Un tiempo de mucho gozo y mucha alegría, porque que la Iglesia reconozca la santidad de esta mujer que hace tiempo que la vivió desde la vida ordinaria, es un triunfo y una gracia para nosotros. Y también nos permite, pues, uno revisarse por dentro para vivir más a fondo y con más gracia este tiempo. Al interior de la congregación yo pienso que puede aportar mucha vida, mucho entusiasmo y mucha alegría, porque me parece como hijas y hermanas nos da una oportunidad de ver y de reconocernos, de evaluarnos y de vivir el gran deseo de la Madre Cándida, de ser verdadera hija de Jesús. En mi provincia, el Caribe, compuesta por República Dominicana y Cuba, pues desde el momento en que se dio la noticia, ha sido un tiempo de mucha alegría. En Dominicana comenzamos a planificar todo y tenemos un gran programa que yo creo que no nos dará el tiempo para vivirlo. Igualmente Cuba. Cuba, aunque es un país donde no se progresa tanto la experiencia de vida cristiana, tiene un entusiasmo bárbaro y dicen que ellos van a vivir esta fiesta como una gran fiesta. A mis hermanos de congregación, pues, lo único que quiero decirles es que vivamos esta experiencia con un corazón abierto para que la gracia que la Madre Cándida nos va a regalar en este momento sepamos acogerla con mucho amor. A los naicos, les digo lo mismo, porque no puedo decir una cosa diferente a los naicos cuando son parte de nuestra gran familia. Gracias. 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 Gracias.